¿Te extrañaban al chiquito? Aquí sigue chiquito. Tres años y dos meses, un bello chiquito de haber nacido en una rama de este bello árbol del anche del patio de casa. Y aún sigue visitando este pequeño. Me di cuenta que andaba por aquí porque lo escuché cantar. Y que ahorita le hago un videíto, ahorita que está bien se veis cantando, avisando que estaba aquí. Pero dejó de cantar. A ver si es que no se vea chiquito o no es. Alegrándonos con su bello canto, mi chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Que maravilla, que sorprendente, como son de agradecidos de estos animalitos. Los cuidamos desde que eran uno huevito del peligro del gato de caza. Y aun, tres años después, aun nos siguen visitando. Que maravillas de la creación de Dios. Nos vemos en el próximo videíto. Un chiquito voló. Esta acá. Ah, ya, ya se fue yo. Gracias por mirar mis videíto. Hasta la próxima.